hola muy buenos aquí tenemos el hígado y vamos a alimentar unos pollitos de cuervo los trocitos pueden ser como medio pulgar y lo comen perfectamente igualmente los trocitos de pollo como veréis no da ningún problema a la hora de comer va a ir sumándolo a los pollos y ellos mismos van pidiendo lo podéis dar con las manos, con un guante, no hace ningún tipo de daño ellos tan solo quieren la comida si veis que no tienen mucho apetito le podéis hacer algún tipo de ruido meh 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 ella acuida la llamada y si en algún momento os expulsan el alimento es porque no quieren comer más entonces podéis parar y esperáis unas dos o tres horas a la siguiente toma gracias un saludo